La opinión de Aquiles Córdoba Morales, en Antorcha TV. Amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos. El vocero oficial encargado del combate a la pandemia, al COVID-19, del gobierno federal acaba de anunciar que entramos a la tercera fase de esta pandemia. Esto quiere decir que se va a acelerar el número de contagios, el número de enfermos y el número de gente que va a necesitar auxilios médicos especializados. El gobierno ha insistido como un factor principal de su política contra el coronavirus en esta nueva fase con el enclaustramiento de la gente. La receta, la fórmula que repiten una y otra vez es quédate en casa, guarda la sana distancia, lávate las manos. Yo creo que todo eso está bien o cuando menos no estoy en contra de eso. Pero ese enclaustramiento y ese llamado a guardar la sana distancia implica muchos problemas de carácter económico, de carácter habitacional, de carácter de relaciones familiares, etcétera, que parte de los cuales traté en mi mensaje anterior. Ahora me quiero referir a otro aspecto de esta insistencia en el quédate en casa y guarda tu sana distancia. Y es que al poner todo el énfasis en este mensaje, se queda oculto un aspecto importante del problema, un aspecto muy importante, que es precisamente el auxilio médico, que necesariamente van a requerir los contagiados, sobre todo los contagiados graves, y que tienen que estar en las mejores condiciones, con la mejor calidad, con la mejor atención, con todas las herramientas que hoy se tiene en la medicina moderna para atender a nuestros enfermos. Y eso es un aspecto que queda en la oscuridad cuando el mensaje es solo quédate en casa, guarda tu sana distancia, lávate las manos. Me preocupa mucho este tema, porque nosotros, yo en lo personal, tengo información segura de primera mano de muchísimos médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras, doctores, camilleros, choferes de ambulancias, que me dicen que el problema empieza con ellos mismos. Que en los hospitales no se les proporcionan trajes especiales, no se les proporcionan guantes especiales, no se les proporcionan lentes especiales para cuidar su vista, no se les dan instrucciones precisas sobre lo que llaman el protocolo de cómo recibir y cómo tratar a los enfermos infectados de coronavirus. Esto hace que los médicos mismos estén un poco paralizados, un poco atemorizados quizá, mejor dicho, y que su atención al enfermo, pues sea evidentemente de baja calidad. Pero hay otro aspecto importante, y es que a los médicos tampoco se les informa el tratamiento propiamente médico que se le tiene que aplicar a los enfermos de COVID-19. En algunos países del mundo, China en primer lugar, Rusia también, Cuba en tercer lugar, en tercer lugar, muy importante, se sabe que a los enfermos se les proporcionan antivirales poderosos, antivirales nuevos, que no curan ciertamente, pero que sí bajan la carga viral del enfermo y aumentan sus posibilidades de que el organismo reaccione por sí mismo y se cure. En México no sabemos nada de eso, y me refiero a los médicos, me refiero a las doctoras, a los profesionales de la medicina. Nada se dice de la parte de atención a los enfermos. Entonces, se viene la tercera fase del COVID-19. Muchos mexicanos se van a infectar, muchos van a requerir de la atención médica. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en los hospitales? Según la información que yo tengo, muy poca ayuda. Incluso nos vamos a encontrar con médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, choferes, que tampoco nos pueden auxiliar porque ellos mismos están expuestos totalmente a la pandemia. Necesitamos los mexicanos que esta situación se atienda, que esta situación se combata, que el gobierno realmente se aplique, aplique el dinero que él ha dicho que tiene para proveer a los médicos de toda la protección individual que necesitan para ayudar a los enfermos con los recursos médicos que en otros lugares están aplicando y para que haya suficientes salas de terapia intensiva y ventiladores para la respiración asistida que en la actualidad prácticamente en la gran mayoría de los hospitales están totalmente ausentes. Quiero referirme por último al hecho de que esta desprotección de nuestros médicos, de nuestras doctoras, de nuestros enfermeros, de nuestras enfermeras está teniendo un efecto negativo en la población porque la población los está mirando a ellos como focos de contacto, como un peligro para las comunidades, como un peligro para las familias y están recibiendo agresiones en el transporte público, a la entrada de sus comunidades y en algunos casos en los mismos hospitales donde trabajan. Yo quisiera hacer un llamado a todos ustedes, queridos amigos y amigas, para que reflexionemos que esta conducta es incorrecta y es irracional. Nuestros médicos y médicas, enfermeros y enfermeras no son los responsables del coronavirus y si de alguna manera pueden ser focos de contagio, tampoco son ellos los culpables. La culpa la tienen quienes no les dan el equipo de protección que los ponga a salvo de contagiarse y de ser focos de contagio. Entonces, lejos de agredir a los médicos, lejos de dirigir nuestra ira y nuestro temor a la muerte hacia los que nos están ayudando o nos pueden ayudar a salir del problema en un momento dado, tenemos que solidarizarnos con ellos, tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que platicar con ellos y podemos ir a los hospitales y hablar con los médicos, escucharlos y saber cuáles son las carencias, cuáles son las deficiencias con las que ellos cuentan para realizar su trabajo y ayudémoslos, démosle voz a los médicos porque otro problema que se está presentando y es lo último que quiero tratar es que el gobierno los está amedrentando para que no hablen. No los dejan decir el número de enfermos que hay en los hospitales. El gobierno está concentrando el procesamiento y el resultado de las pruebas que se hacen a los enfermos y las entrega cuando lo considera conveniente y en el sentido que considera conveniente. A los médicos les dicen tú no puedes hablar del número de contagiados que tienes en tu hospital porque tú no haces la prueba. La prueba la hago yo y solo yo puedo hablar. Pero los médicos me aseguran a mí con los amigos que he platicado que ellos saben porque conocen la enfermedad y la están tratando todos los días que son enfermos de coronavirus que el gobierno se niega a reportar como tales para mantener las cifras bajas. Incluso el engaño se mantiene en el acta de defunción del enfermo y esto trae como consecuencia que los familiares lo reclamen para darles sepultura conforme al rito católico pues que es mayoritario en México y los hospitales no les entregan su cadáver a pesar de que no murió de coronavirus porque los médicos saben que sí murió de coronavirus y la gente reacciona contra los médicos reacciona contra el hospital reacciona contra los que nos pueden salvar equivocadamente. Ayudemos a los médicos a que se les escuche exijámosle al gobierno que deje de amenazar a los médicos que deje de amordazar al personal que los dejen manifestarse y digan las carencias verdaderas que hay eso nos conviene a todos amigos nos conviene a todos los mexicanos amigas y amigos ayudemos a los médicos no los agredamos sumémonos a ellos solidaricémonos con ellos y exijámosle al que verdaderamente tiene el problema y la solución en sus manos que es el gobierno federal y más concretamente el subsecretario Hugo López-Gatell que es el encargado de conducir la guerra contra la pandemia actual por su atención muchas gracias 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 ¡Gracias!